El partido por el momento estuvo muy trabado, creo que cuando lo producimos pudimos anotar. Estamos trabajando en un plan de juego que claramente cuando lo desarrollamos tenemos buenos momentos y ahí es donde anotamos. El equipo sabía que es un partido muy duro, la defensa tenía que ser muy agresiva, poniendo buenos tackles, repulsionando más rápido, y esa fue la manera en la que pudimos neutralizar a Hindú. La realidad es que nosotros vamos sábado a sábado, todavía no sabemos cuál es el futuro, tenemos que trabajar día a día, si un equipo está empezando en un crecimiento, así que nada, nosotros vamos sábado a sábado y que evidentemente estamos contentos por donde estamos, pero bueno, esto recién está empezando y hay que seguir trabajando. Sí, no voy a la primera vez que lo logro, pero creo que no son traes míos, sino traes de todo el equipo, porque es un esfuerzo muy grande de jugadas colectivas. ¿De los tres traes cuál te gustó más? Los dos de Scrum.